Ya tenemos disponible la nueva agenda semanal y en este video vamos a estar viendo todos los eventos que vamos a tener disponibles para el transcurrir de esta semana Obviamente les voy a estar especificando las recompensas que vamos a tener disponible Primero que todo y antes de empezar con lo que sería este video, ya saben nuevamente chicos, apoyar el video con su épico like Suscribiéndose nuevamente y activando la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente de Free Fire Ahora chicos, pasando con lo que sería la información, rápidamente por acá pasamos a ver lo que sería la agenda semanal Que ojito que nos especifican algunos eventos más o menos como que no tan llamativos Tenemos eventos para el día viernes, sábado, lunes y martes Ojo que para el día miércoles y jueves no tenemos eventos pero actualmente antes de pasarles a especificar lo que sería la agenda semanal Quiero decirlos obviamente chicos de que para el día de mañana creo que es o pasado mañana Vamos a tener disponible este banner que más o menos ustedes van a estar viendo por ahí Donde nos especifican última oportunidad para obtener los objetos de la colaboración con Devil My Chris 5 Obviamente nos especifican consíguelos ahora Es como un recordatorio que nosotros vamos a tener para poder estar desbloqueando esos objetos Ya que estos van a estar finalizando Si no me estoy equivocando para el día viernes Obviamente que ya tenemos los eventos nuevos que van a estar llegando Entonces pasarles a especificar lo que sería esta información Volviendo por acá en lo que sería la agenda semanal chicos Nos especifican que el día viernes vamos a tener una recarga de la momia Donde nos especifican dos tokens Y obviamente estos dos tokens como se los especifica en el video pasado Que de hecho los que no han visto el video pasado En ese video yo ya les había dado algunos spoilers que íbamos a tener disponibles En lo que sería esta agenda semanal Entonces como les digo chicos estos dos tokens van a ser necesarios Para este segundo evento que vamos a tener el día viernes Que sería ruleta del faraón Donde nos especifican esta skin de la momia Tenemos esta otra skin de por acá que creo que se llama algo con temática peligrosa No recuerdo muy bien Y tenemos esta skin para la os actualmente Por ahí les estaré dejando el banner de lo que sería el primer evento O del evento este de la ruleta del faraón Donde nos especifican que va a estar del 15 al 24 de septiembre Y nos muestran en lo que sería la temática La fogata va a ser para la momia Y al igual de esto chicos lo que sería la os Para que más o menos ustedes vean Y tenemos la palmera para lo que sería la otra skin Y al igual de esto lo que sería nuevamente la os Obviamente la os la vamos a poder estar desbloqueando Con cualquiera de los dos tokens Al igual de esto chicos yo también me encargado de conseguirles esta recompensa Directamente desde el juego Que rápidamente por acá se las paso a especificar Primero que todo tenemos el token obviamente Donde nos especifican token fogata Que obviamente es el para estar consiguiendo esta skin paquete rey momia Un aspecto bastante facherito Creo que de la agenda semanal es el que más me llama la atención Y espero lo pueda conseguir No sé si este ya había salido para nuestro servidor Pero bueno igualmente pasárselos a notificar por ahí Para que más o menos ustedes lo vean Aparte de esto Este mismo token como se los dije También nos va a estar sirviendo Para estar desbloqueando lo que sería la os Que por ahí también se las estaré pasando a especificar No sé por qué no la busqué por acá Pero bueno igualmente se las estaré pasando a mostrar por ahí Para que más o menos ustedes lo tomen en cuenta También tenemos disponible lo que sería el token palmera Que nos sirve obviamente para estar desbloqueando Lo que sería el aspecto maldición peligrosa Un aspecto bastante bien Creo que este ya había salido anteriormente en varios eventos Como lo sería creo que es hora del juego Y entre otros eventos por ahí Igualmente por acá podemos ver sus diferentes partes Para que más o menos ustedes lo tomen en cuenta Creo que el aspecto está bastante bien A ver si de pronto no nos estafan Y los podemos estar obteniendo Por ahí les paso a especificar lo que sería esta información Volviendo por acá en lo que sería la agenda semanal Ya tenemos eventos para el día sábado Donde nos especifican una ruleta mágica Con una skin para la grosa Y al igual de eso lo que sería una M1014 Que esta también tenemos disponible Lo que sería un banner Y rápidamente por ahí ustedes lo van a estar viendo Donde nos especifican ruleta mágica Furia faraónica Nos dicen obviamente que vamos a tener disponible La M1014 Y al igual de eso lo que sería la grosa Y nos especifican gira ahora Sería más o menos la temática Actualmente creo que serían las únicas dos recompensas El resto usé Ya saben que es como recompensas de relleno Actualmente chicos también se las estaré pasando Especificar directamente desde los archivos del juego Que por acá tenemos la furia faraónica Una temática bastante facherita para esta M1014 Lastimosamente no tiene ningún efecto Y creo que los atributos no son tan llamativos Ya que nos especifican que el rango le aumenta 2 La velocidad de disparo le aumenta 1 No sé ustedes que opinan referente sobre esto A ver si de pronto vale la pena estarla consiguiendo Y al igual de esto tenemos disponible alas del faraón Que sería la grosa chicos Que tampoco tiene ningún efecto Y nos especifican los mismos atributos Creo que este evento va a estar más bien suavecito Y en una ruleta mágica Esperemos obviamente chicos Si nos traigan alguna especie de descuento Porque si va a estar pues duro Conseguir estas recompensas O no sé si alguien le vaya a estar girando Lo que sería este evento Según en la agenda semanal chicos Para el día domingo no tenemos ningún evento Obviamente Garena descansa los domingos Y volvemos con lo que sería el día lunes Donde nos especifican tienda de la suerte Obviamente va a estar regresando Lo que sería la colaboración con el Club América Donde nos especifican estas dos skins de regreso Y al igual de esto lo que sería la mochila Este evento tienda de la suerte Próximamente les estaré sacando un video más completo Especificándoles lo que sería esta temática Por el momento les voy a estar pasando A especificar la recompensa rápidamente por acá Que primero que todo tenemos el paquete Fuerza Monumental Un aspecto bastante bien en su tiempo Creo que yo lo pude estar consiguiendo en mi cuenta El principal si no me estoy equivocando Por ahí ustedes pueden ver sus diferentes partes Creo que el aspecto está bastante bien No sé si a ustedes les gustó esta temática Pero igualmente pasárselas a notificar por ahí Junto con esto tenemos este otro aspecto Que se llama paquete águila real Ojito la temática Que está bastante bien Creo que este también yo lo pude estar consiguiendo Obviamente esto es una colaboración Que estuvo llegando hace un tiempo atrás Y nuevamente no la van a estar especificando Por ahí ustedes pueden ver sus diferentes partes Creo que este aspecto también se ve bastante Facilito de pronto para nosotros Estar haciendo algunas combinaciones Va a estar viniéndose bastante épico Y junto con esto chicos Tenemos disponible lo que sería la mochilita Que creo que esta anteriormente Estuvo llegando en evento de recarga Y nuevamente no la van a estar lanzando En este evento Espero que ustedes la puedan estar obteniendo Con muy pocos diamantes Por acá tenemos sus diferentes niveles Obviamente está bastante facilita Porque no me gusta lo que sería la temática Cuanto del 1 al 10 le dan ustedes A lo que sería esta colaboración Con el Club América Y si les gusta lo que sería la temática Volviendo por acá en lo que sería La agenda semanal chicos Ya tenemos el último evento Para el día martes Donde nos especifican recarga de camioneta Obviamente nos traen lo que sería Esta skin para la monster Y al igual de esto Lo que sería un voto dorado Que es para nosotros Estar formando un dúo dinámico Si no me estoy equivocando Actualmente no tenemos el precio oficial Pero si les paso a especificar Lo que sería la camioneta Que sería esta de por acá Bastante sencillita Esperemos si no sea 500 diamantes Si no con 300 diamantes La podamos estar consiguiendo Esta algo sencillita Como se los dijo No me llama tanto Lo que sería la atención Por acá la pueden ver En pantalla completa Para que más o menos Ustedes lo vean Y miren a ver si les gusta Esta temática Y por último Tenemos el voto Este por acá Se llama voto dorado Obviamente es para nosotros Formar un dúo dinámico Por si ustedes tienen Algún amigo Y obviamente quieren conseguir Estas recompensas Del dúo dinámico Pues ya saben En lo que sería esta temática Más o menos Estas serían las recompensas Que vamos a tener disponible Obviamente para esta semana En lo que sería El calendario de eventos Quiero que ustedes Me comenten acá abajo Cuál de estos eventos Les gustó más Y cuál les gustaría Que les estuviera sacando En un próximo video Igualmente chicos Creo que las recompensas Algunas están Bastantes pacheritas Algunas no me llaman Como tanto la atención Creo que la agenda semanal Si está un poquito vacía Igualmente Quiero que ustedes Me comenten acá abajo Qué opinan referentes Sobre esto De todas maneras chicos Esta sería más o menos La información del video Ya saben nuevamente chicos Si el video se les gustó Apoyar el video Con su épico like Suscribiéndose nuevamente Activando la campanita Muy importante Para que no se pierdan De todas las novedades Que yo les voy a estar Trayendo próximamente Frick Payet